Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy les traigo un video muy interesante. Yo sé que a todos nos gusta cuando hablamos de estos temas relacionados entre México y Colombia, especialmente porque yo tengo mis hermanitos meji-colombianos. Les digo yo porque son mitad colombianos y mitad mexicanos. Como ustedes saben, mi mamá está casada con un mexicano, así que esta combinación me encanta y además del cariño que ustedes siempre han expresado hacia mi patria Colombia. Entonces, bueno, pues me gusta eso, me agrada que haya ese gran cariño mutuo entre estos dos países. Y en esta oportunidad es un video relacionado con lo que hemos visto acerca de la influencia de la cumbia en México. Bueno, lo único negativo que yo podría decir es que pues tiene una connotación un poco hacia el bajo mundo, le llamaría yo, porque bueno, pues está el tema de que esta música fue llevada a México por razones de pronto un poquito diferentes a solamente que estén relacionadas con la música, sino digamos un grupo de jóvenes que de pronto también se podían dedicar a otras cosas no tan positivas, por así decirlo. Entonces, pues que tenían así como su ropa súper ancha y que también podía estar rodeado de un ambiente más pesado en donde se daban peleas o inclusive pues consumo de sustancias psicoactivas y todo este tipo de cosas que lo veíamos en otro video. Entonces yo decía, ay, pues que mal que de pronto se le haya dado esa connotación negativa y que pues sí, es una realidad que está y no podemos hacer nada para cambiarlo. Al igual que por ejemplo la relación que tiene Colombia y México con respecto al narcotráfico pues es real también, pero que bien o mal pues nos han permitido conocer mutuamente de ese contraste cultural y pues bueno, hay que simplemente tratar de mejorar esas relaciones en lo negativo y quedarnos en lo positivo. Así que el video de hoy es acerca de Monterrey, dice Monterrey ama a Colombia, una tienda colombiana, así que interesante, me gusta este tema. Recuerden que hacen hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Recuerden que si les gustaría que les diera un saludito, solamente denle un like a este video, suscríbanse a mi canal, déjenme en el comentario, cuéntenme desde qué parte me saludan y bueno, pues su nombre, por si el nombre de usuario o en su correo es diferente, entonces ahí me dejan saber y yo con mucho cariño los estaré saludando porque es mi manera de decirles a ustedes que aquí estoy presente con ustedes también, que siempre los estoy leyendo, que aprecio mucho los comentarios y el cariño que me brindan. Así que sin más, empecemos con este video, hagámosle. Bueno amigos, aquí vamos caminando por la calle Arteaga, vamos a un lugar, a un lugar de artesanías, aquí me está acompañando mi amigo Monterrey. Vamos a un lugar de artesanías colombianas, aquí se llama, vamos con la calle Arteaga, allá está Latino Suárez y vamos llegando al local de artesanías colombianas. Aquí nuestro amigo Mario Durán, ¿verdad? Y buenas tardes, bienvenidos a Edudar para servirle a artesanías, bienvenidos a artesanías de Colombia, un pedacito de la tierra suramericana, para toda la gente riquia. Estamos con Mario Durán, bueno, y a artesanías colombianas, que hay en la seguridad. ¿Por qué le dio por la eneja de artesanías de Colombia? Bueno, eso es hace aproximadamente más de 20 años, 22 años, pero 20 años, yendo al país hermana que es Colombia, pues nacieron el grupo de la música, la música vallenata, que aquí en Monterrey estaba muy arraigada, la cumbia del vallenato. A mí, mis hermanas, mi mamita para descanso, le gustaba mucho la música, y ahí nace el gusto. Y empecé a indagar, pero todo, pero lo de la música, de la música, me nace la idea de ir a un festival vallenato, que era en el 99, pero no pude ir por los papeles de migración, que para allá se necesita el pasaporte mexicano, y arreglándolo, me propuse arreglarlo, y en el momento de mi primer viaje, pero todo nace por el gusto de la música colombiana. Que en México, por ejemplo, Colombia, ha sido influenciada por México, por el mariachi. Sí, este, nosotros tenemos una intercambia muy bonita, pero también Colombia nos ha influenciado con su música, con sus artistas, con su televisión, y todo. Lo que dicen, es que es el hombre que internacionalizó el vallenato, es el señor Carlos Vives, y el que, la que internacionalizó, y de hecho vive en Europa, lo ha sido de Shakira, Juanes, de la camisa negra, que tuvo mucho, mucho éxito a nivel mundial. Maluma, el rey atonero. Bueno, no gusta Maluma, pero bueno, hay por gusto. Entonces, toda esa influencia, este, los mariachis que ya nos pueden saltar en Colombia, la bandera colombiana, digo, la bandera mexicana, allá en Colombia, aquí tenemos la bandera colombiana. Es una hermandad muy grande, una cultura, este, ahí en Colombia nos preguntan, si conocemos el rancho de Andrés Navidad, de Vicente Fernández, y pues la verdad, uno, pues no está muy familiarizado, con nuestra actitud, que no debía ser, pero a mí, siempre me influenció, la ministra colombiana. La bandera, el escudo patrio de Colombia. Oiga, una pregunta, ¿por qué, en otras banderas, viene sin el escudo, por ejemplo, de las banderas colombianas? Yo quisiera preguntarles, a nuestros hermanos colombianos, esa me queda, esa duda de la bandera, porque algunos vienen con el escudo, yo les voy a decir al final. Si pueden comentar en la caja de comentarios, la, sobre ese detalle. Bueno, yo, yo, yo le voy a dar un argumento, que yo le gustaría, mucha gente pensaba, que la ave que aparece aquí, este, es, como nosotros conocemos acá, un centilote, allá en Colombia, se le llama golero, pero no, es un póndor, es un póndor, significativo de, de la economía, de allá de Colombia, de la central de Colombia, y, siempre, el póndor, siempre, siempre está arriba, es lo que yo, yo les puedo, este, informar, lo demás, la verdad, es mentiría, los colombianos, son similares, a la de Cador, si, a la de Venezuela, a la de Venezuela, la de Venezuela, la de Venezuela, es una estrella, pero son colombianos, muy vivos, muy alegros, azules, y rojos, son colombianos, aquí en la tienda, podemos encontrar banderas, de diferentes tamaños, y aparte, aquí vienen camisetas, verdad, sombreros, aquí vemos los sombreros, como se llama, ese estilo sombrero, es el sombrero de toda la vida, es el sombrero, vuelqueado, es el sombrero vuelqueado, que se dobla, y se guarda en la bolsa, así, eso es un nivel, muy mágico, es para los campesinos, exactamente, lo digo la palabra correcta, los campesinos, en aquel tiempo, saliendo a la labor, muy temprano, doblaban el sombrero, y lo echaban en el morrado, lo ponían, y empezaban con sus labores, cotidianas, cuando ya calentaba el sol, les doblaban su sombrero, se lo ponían, para, así, sepentar, los rayos del sol, y aguantar, su jornada de trabajo, y es hecho, en la costa norte de Colombia, esta palma, nada más se da, en otras partes del mundo, no, este es un sombrero, especial, por la, por la palma, por la materia prima, cuando está hecho, y vemos, el sombrero, este, y está picorón, también, con la bandera de Colombia, este sombrero, ya es hecho en Boyacá, y aquí, los amigos de Monterrey, que quieran venir a comprar, cuánto costará el sombrero, bueno, este, aquí, el precio, es de ahorita, de, el precio, actuales de 800 pesos, se llevan un regalo, al que guste, y al que elita a la gente, 800, porque se llevan también, un pedacito de, de un souvenir, de una forma, gorras, barras, como 40 dólares, cuadros, cubrebocas, llaveros, niquelazos, llaveros, cuadros, pulseritas, carteras, hamacas, para el carro, hamacas, pulseritas, de Colombia, de Colombia, a los vivos, todo de Colombia, aquí, amigos, todo Colombia, aquí vemos, camisetas, que dicen, Bogotá, gorras, que dicen, Bogotá, Colombia, aquí vemos, camisetas, son de, artistas colombianos, el señor Andrés Landero, que es el rey de la cumbia, en Colombia, tenemos el señor, que es este, que ya también se nos fue, el señor Rafael, Rafael Orozco, el señor Andrés Landero, el cacique de la junta, de Omedes Díaz, de Omedes Díaz, le dicen, el papá de los poñitos, el papá de los poñitos, ¿cómo se llama, el que falleció? El rebelde de la cordillosa, que es, este, Celso Piña, de la campana, Colombia, así le dicen, la campana, Colombia, ese señor hizo historia, porque llevó la música, colombiana, interpretada por él, a otras partes del mundo, a todo el continente, entonces, ese señor hizo historia, si quieren algo original, por ejemplo, de Colombia, tenemos esta playerita, que la acaban de sacar, es muy, 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 muy bonita, mire, es algo muy bonito, Colombia, mucha gente nos pregunta, ¿qué quiere decir, 0,58, es el indicativo, del país, de Colombia, así, como quien dice, el LADA, LADA, nosotros somos, como 51, ¿o qué? 81, no, pero México, claro, no, bueno, ahorita yo también, no recuerdo, 52, 52, sí, 52, entonces, tenemos eso, tenemos otra playerita, entre las letras, no necesitan ir a Colombia, para traer, conseguir estas cosas, tenemos esta playerita, que dentro de su nombre, Colombia, lleva lo de la cultura, el café, el sombrero volteado, el café, el Amazonas, el eje cafetero, y Bogotá, que es el país, donde hay, en la ciudad más grande, donde hay bicicletas, Bogotá, 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 la capital, oye, por ejemplo, no sé, si Cali, donde están las plazas, ya hay muchos datos, ¿no? Ah, sí, está Cali, está también, este, el pueblito Paisa, de Medellín, donde, donde tenía la hacienda, el señor Pablo, este, y pues hay demasiadas cosas, para visitar, Colombia, yo se los recomiendo, Cartagena de Indias, Cartagena de Indias, es la ciudad, heroica, es donde se, propició la independencia, de Colombia, ahí están las murallas, del mar, donde defendieron, defendieron, su independencia, los colombianos, de los españoles, de los europeos, amigos, si quieren algo muy, como dicen allá, muy chimba, ¿no? Jajajajaja, Sí, también les comentaba, ven, laquil, llaberitos, cuadros, cubrebocas, manillas, que vienen haciendo, cucheras, portallaves, para la casa, para el carro, las hamacas, los sembreros, para el carro, también, está muy chimba, las hamacas, es algo muy tradicional, el zajacito, allá por la salana, está las hamacas, el rosario, con la bandera de Colombia, hecha en madera, 100% artesanal, estamos los shot, los shot, ¿es qué? Los shot, acá es donde decimos, para las hamacas, son alarginteros, para las ardientes, para las ardientes, para el frijero, para el café, para las compañías de Colombia, para el refrigerador, todo eso, ¿qué? ¿qué? tenemos los aretitos, para las damas, está muy curioso, está muy bonito, con la semillita de café, hecho 100% madrales, oiga, había dicho, que el café colombiano, es el mejor del mundo, Juan Valdés, tenemos el de Chamba Vez, que es el café, y el café, Juan Valdés, tienen que probarlo, del mundo, Juan Valdés, ahí hay una historia, la pueden buscar, por el medio de, de, el internet, la pública colombiana, es muy, ¿cómo es? es muy extensa, la universidad de la cumbia, que son los corraleros de Mazahual, del Vallenato, porque es, ¿por qué se llama Vallenato? Vallenato, porque es del Valle, del departamento del Cesar, y ahí había un cacique, que se llamaba, cacique del carro, y ahí les va, una cosa, que poco lo saben, en Valledupar, con Monterrey, Valledupar es la cuna, mundial del Vallenato, y Monterrey, lo adoptó, como capitán del Vallenato, también, lo voy a decir, ¿por qué? En Valledupar, está la plaza, Alfonso López, nosotros tenemos, la macro plaza, Valledupar está fundada, 400, no sé si, 415, 418, casi la misma fundación, de la ciudad, del departamento, y Valledupar tiene, el río Guatapurí, nosotros tenemos, el río Santa Catalina, Valledupar tiene, la Sierra Nevada, nosotros tenemos, el río, perdón, el carro de la silla, y entonces, sucesivamente, Valledupar tiene, el río Guatapurí, nosotros tenemos, el río Santa Catalina, que lo vuelvo a repetir, entonces, hay una, 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 semejanza, el Vallenato, se toca el tema, el río, y el Vallenato, se toca el interior, así es, o sea, hay unas cosas que, eh, muy similitudes, yo he visto que, Colombia y México, se parecen en muchas cosas, Bogotá, con Monterrey, con Monterrey, tiene montañas, también, Bogotá, tiene montañas, ¿verdad? Sí, claro, es, es, dos mil, ciento sobre el nivel del mar, es, más alta, Bogotá, exactamente, y sí, yo, le recomiendo, cuando estén, la oportunidad, de conocer, ese, de Jerusalén, para ir, 100%, eh, ahí había un desbloque, cuando, eh, invitaban a la gente, decía, el único peligro que tienes, en cada vez, es que te quedes a vivir, de tan bonito que hay, y las mujeres, con un piano, ¿no? no, 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 espectaculares, 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 está viendo aquí, en México, ahorita, en mente, esta, en esta época, está una serie, que se llama, yo soy Betty la Fea, me gano muy fuerte, y, es donde va Betty, a la Santa Fe de la India, al, al festival de la belleza, colombiana, se hace, se hace cada año, en noviembre, este, donde eligen, la celebrita de Colombia, ¿so qué es el departamento, eh? como aquí, como Estado, sí, la canción del Estado, es un departamento, departamento de Antioquía, departamento de Santander, departamento del CESAR, y acá, pues, en Abolión, o en Abolión, entonces, en Azucuta, en Azucuta, es frontera con Venezuela, y Maicá, también es frontera con Venezuela, tiene la mitad del Amazonas, Colombia, la mitad de aquí, hay un departamento, parece que se llama Amazonas, en Colombia, hacia el sur, ah, sí, hacia abajo, como gratis, Colombia es arte, Colombia es cultura, Colombia es música, como dicen, rumba, rumba y fiesta, fiesta, y, ¿dónde están ubicados? Estamos aquí, en la calle Arteaga, entre, calle Arteaga, 675 Poniente, entre Pino Suárez, y Rayón, en pleno centro de la ciudad, en pleno centro de la ciudad, por aquí hay una iglesia, no, está aquí, no, una que está aquí, se llama, es el Cristo Rey, no, una que está aquí, se llama el cielo, no, eso no es inglesa, no, nada de crear, no, sí, eso, ay, quién sabe qué era, es algo de, bueno, es que es un comedia, es un canal de comedia, estamos para servirles, el horario es, de lunes a sábado, de 10 de la mañana, a 7 de la tarde, y domingo, de 11 de la mañana, a 4 de la tarde, artesanías de Colombia, que linda eres, Mario Durán, para servirle, este, gracias por todo, y un abrazo, a toda esa gente, que ama y quiere, la música colombiana, y su cultura. chico de la familia, cero la familia, a 2 de la tarde, los girlocks, 1 de la tarde, como hace pescajoros, a 1 de la tarde, 2 de la tarde, a 3 de la tarde. ¡Colombia, qué linda eres! ¡Ay, qué video tan bonito! De verdad, muchas gracias. Me encanta que haya ese cariño mutuamente, que hayan estos lugares en México en donde se pueda conseguir tantas cosas colombianas. Todo esto me recuerda, obviamente, mi tierra querida, mi tierra Colombia y todos los lugares que estaban mencionando ahí. Y bueno, pues definitivamente el señor, el dueño del negocio, sí que sabe muchas cosas de Colombia. Me encanta. Empecemos hablando del tema de la bandera. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, a uno le enseñan los símbolos patrios o los emblemas de la patria y los colores de la bandera y lo que significan. Y me imagino que en México también lo hacen. Entonces, recuerdo una de las grandes diferencias con este tema del escudo de Colombia, que es uno de los emblemas patrióticos de Colombia, pero que no está directamente en la bandera. Algunas personas lo colocan en el centro de la bandera porque la bandera original de Colombia es sencilla. Es simplemente amarillo, azul y rojo sin nada más. Entonces, algunas personas le colocan ese escudo en el centro como para hacerla un poquito más llamativa. Pero en realidad, la bandera original colombiana no tiene nada. Es la de Ecuador la que tiene el escudo en el centro. El escudo de ellos obviamente es parecido, pero no es exactamente el mismo. Recuerden que todos estos países, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia y estoy... me hace falta uno... Perú. Bueno, los que están alrededor de Colombia son los países bolivarianos, es decir, que fuimos independizados por la ayuda de Bolívar, del gran conquistador, libertador Bolívar que provenía de Venezuela. Por eso es que nos parecemos en muchas cosas, en muchos símbolos emblemáticos, en los colores de la bandera, porque pues venimos, por así decirlo, como que dentro del mismo núcleo. Entonces, lo que representan estos colores, el amarillo, bueno, es la riqueza, el oro, el azul, pues por todas las riquezas que tenemos en agua, en mar, en mares, en ríos, en agua en general. Y el rojo, pues por la sangre derramada por los que lucharon por nuestra independencia. Entonces, como para hacer esa aclaración ahí del tema de la bandera. Y por otro lado, acerca de lo del sombrero volteado, como él decía, sí, este es característico de la zona de Valledupá, la zona de la costa. Entonces, lo simple, uno lo relaciona en Colombia con los costeños, con la farra del vallenato, el vallenato corroncho, como le decimos. Para los que no saben, yo nací en Santander y fui criada en Bogotá. Mi acento es rolo, así les dicen a las personas de Bogotá. Entonces, relacionamos las zonas de Colombia por ciertas cosas y entre esas la costa, pues por el clima, porque hay playa, brisa y mar, porque es muy característica del vallenato. Y ven ustedes qué interesante con el tema de Celso Piña, de que no fue un colombiano, pero que él, pues, dio ese honor y permitió que muchas personas lo conocieran en el mundo y en diferentes continentes. La cumbia colombiana, que también, pues, usa muchos de los instrumentos que se utilizan cuando se toca el vallenato. Por eso es que se relacionan de una manera u otra también, pero son géneros un poco diferentes. Entonces, qué bonito ver toda esta representación de Colombia, del buen café, de sus mujeres, de sus lugares, de sus montañas y de todas las cosas bonitas que tienen. Así que me alegra un montón. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, no se la pierdan por nada. Sean un poco cuidadosos, como todos los países del mundo tendrán sus cosas buenas y malas. No toda la gente es buena, eso pasa en todo lado, pero les garantizo que sí la mayoría. Y, pues, también somos, pues, muy cálidos, así como ustedes, muy amables, pues, estoy hablando de ustedes los mexicanos y estoy segura que también como Suramérica en general. Entonces, y bueno, Latinoamérica, porque México está en Norteamérica, pero hace parte de Latinoamérica porque habla español. Es decir, derivado del latino. Pero no nos volvemos a estos temas porque aquí nos me quedo toda la vida hablando. Así que me encanta que hagan este tipo de videos en donde una vez más se relacionen México y Colombia. Pasemos a los saluditos. Y en esta ocasión quiero darle un saludito a Juan Tapia. Dice, mi youtuber favorita, se te quiere mucho, muchísimas bendiciones. Ay, muchas gracias, muchas gracias por estas palabras tan bonitas. Él me saluda desde acá, desde New Jersey. Así que uno nunca sabe qué tal nos encontremos un día de estos. Espero estar arregladita y no ahí toda hippie como siempre ando. Así que muchas gracias por tu apoyo. Por otro lado, tengo a Miguel Ángel García. Dice que está de cumpleaños el 20, así que un feliz cumpleaños para ti. Disfruta de tu familia, de los seres que amas, de tu día. Muchas gracias por el apoyo en el canal. Y por último tengo a Gabriel Ramírez. Me pregunta que qué debe hacer por el saludito. No tienes que hacer nada, solamente darle like a todos mis videos, compartirlo, suscribirte al canal, estar muy pendiente, apoyarme con los comentarios como siempre lo hacen. Así que a ellos y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por su apoyo, por su cariño, por su amor. Yo siempre me quedo muy sorprendida de cómo gente que al fin y al cabo no conozco puedan decirme y transmitirme esa energía tan bonita. Así que de verdad lo aprecio un montón. Ustedes ya saben que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Ustedes también conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito.